¿Qué es el siguiente combate? ¿Aquí han dejado los juegos? ¿Qué es esto? Se dejan sucio el ring. Vamos a vamos a meter estos botellitos. No se vaya a recalar a alguien o le vaya a estorbar. Bueno amigos, después de esta conclusión tan curiosa, por decirlo de alguna manera, vamos con la segunda batalla de la noche. La segunda batalla será un mano a mano. A ver, ayúdenme. Y está pactado a una caída. Una caída. Sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. Extraordinario este combate. Me encanta. Te cortarán las caras con Don't Play. ¡Muy malo! Puro floro, yo no soy de fondo. Yo soy de violación, de comer, de comer, de comer, de comer, de comer, de comer. Aunque se siente ser mascota. Desde la victoria. Saludando al público hacia estilo. 1.60 de estatura. 73 kilos de peso. Le da bienvenida a lo más real de la lucha libre sudamericana. ¡Muy bienvenida a lo más real! ¡Muy bienvenida a lo más real! Desde Cerquitos, Ciudad de México. 1.75 de estatura. 73 kilos de peso. También la鏡ela. ¡Muy bienvenida a El Demonio Santo! ¡Gol! preparándose de revisar la indumentaria de ambos luchadores los playones están listos y acaba de mandar el inicio de las acciones en este segundo encuentro nuestra segunda batalla de la noche El camurrito otro lado está además de decir que es el lugar que es el técnico de esta lucha ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡F로z y ¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ source!!! Y el público está bastante contento con su presencia desde que se acercó al escenario, han estado aplaudiendo al demonio santo, se han ganado el cariño del público pero es que ya han tenido ahí unos cruces con Cava en los anteriores turnos se cuida bastante el demonio santo de lo que fue hacer Cava parte del equipo perdón pero de todas maneras no podemos negar que Cava es bastante peligroso y en estos momentos precisamente aplicando ahí presión con un candado de la cabeza en el centro del cuadrilátero dominando las acciones Cava doblegando en estos momentos al demonio santo aplicando un vestido ahí en el hombro izquierdo del demonio eso para Cava de la cuerda, de arriba con vestido de parte del demonio santo para la carrera hacia las cuerdas buscando el caballo y queda de arriba para Cava bonito chaval el hombro lo cogió y lo sacó volando ahora tomándola la ventana y el público quiere mucho el demonio santo en este momento Cava llevándose a la peor parte del encuentro y acaba de derribar de la peor forma el demonio santo está yéndolo de cabeza contra el esquinero del cuadrilátero el esquinero tiene cierta protección chamborito pero sin embargo ahí mandarte de cabeza contra esa esquina mucha fea como tú luego de una cuerdas no, no, no guarda guarda ahí y en este momento Cava está mordiendo aparentemente la cabeza del demonio santo esto no está permitido en lo más mínimo preparaba un ratazo pero no prefiere continuar castigando el mismo brazo enfocando todo el castigo en el hombro izquierdo del demonio santo la apuesta del árbitro solamente llega a dos la porra pero te vas a comentar tremendo Tavazo que le metió Cava señora por favor devuelva el pulmón de un chavo eso te iba a decir mientras estuve buscando la traque a ver si había salido por ahí volando bingo tremendo impacto para el demonio santo la bonita tiene penada aparte el cuerpo lazo del juego de parte de Cava va a la cuenta una dos solamente dos confirma aquí el árbitro Pablo voces los quiños todavía tiene bastante trabajo que hacer Cava para derrotar al demonio santo mira como Cava le manda la mirada a voces como diciendo cuanta rápido mi vamos a ver que está preparando mingo está lo armado tremendo costalazo que le da contra la lona de nuestro cuadrilátero y le cae con todo el peso de la ley va a la cuenta una dos y solamente dos nadie tiene nada amigo tan desfrustrado se ve Cava ya que debe llevarse la victoria de este encuentro está bastante molesto con el árbitro le está diciendo que cuente más rápido el demonio recibiendo todo el castigo de esta noche el demonio santo mostrando más allá de esta linda y nuevamente volando se le pule y no que sea domingo cuando la gente le pide ahí que lo pate esas cosas le enseña todo eso vamos santo 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 Y no por el contrario, están pidiendo apoyo del público en estos momentos en ellemento santo. ¡Ori, Ori! Aguantando en el riesgo de aguantando, aguantando en el riesgo de los técnicos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Para morir en estos momentos que están presentando por su casa aparte del demonio santo, y ahora sí, el público no hace las caras, la parada del rival, con el nuevo ataque, el santo en estos momentos en el demonio santo. Enfocado en acabar con cada una buena vez. ¡Salé! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Albo de parte del Fabio y acaba de derribar, ha dejado inconsciente en esos momentos al demonio santo, demostrando todo su oficio, toda su experiencia, chamo, hay que recordarle a la gente que el demonio santo es un luchador delARD este fin de semana del Festival Biblio México mientras que cada vez se va a descargar y garras luchando. ¡Yossot! ¡No! 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 Fabio tiene como 20 años de carrera y además es excampeón en paredes de la vía de la vía de las marcas. ¡No! 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 ¡Miren los tres amigos! ¡Estamos ricos! ¡A uno! ¡Vamos Santos! Vamos con dos amigos, nada más. ¿Para qué? ¿Para qué más? ¡Vamos Santos! Solamente dos, nos dice el árbitro. ¡Santos! Como que no quiere. Unas tortillas de Marcos Alva y luego nos vamos por el postre de la Gran Marquesa. La Gran Marquesa dice que tiene una fuerte perda. ¡Santos! ¡Levantate! ¡Santos! Vamos a ver Cabra, en estos momentos está buscando altura. Está buscando altura. Situación de riesgo. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Cabra. Hay mucha distancia ahí. Vamos a ver si puede cubrirla. ¡Oye! ¡Se puso la salla! ¡Solamente a dos! Llega el conteo del árbitro. Pero hay que ver cómo surco los aires. ¡Te voy a robar una tuya Chamorro! ¡2.9! ¡Estamos en el quinto de llevarse la victoria! ¡Caba! ¡Vamos Santos! ¡Levantate! Vamos a ver si en esta ocasión ya está anunciando el final. Están anunciando que eso se acaba. Parece que le va a poner esa movida final. ¡Vamos Santos! ¡Vamos Santos! ¡Se le acaba de escapar! ¡Se le acaba de escapar! Ya nos va a llevar un papel de combate. ¡Caba, no parece un fin de semana en tu casa! ¡Con la gente tirada ahí en cualquier lugar! ¡No me vas a acordar porque me regreso! ¡Oy! En estos momentos. ¡Y! ¡El Demonio Santo está pidiendo apoyo al público! Y el ámbito está continuando con el conteo, si llega a 10 y ninguno de los dos luchadores ha podido levantarse, el encuentro quedará anulado. Están de primera venta por los luchadores, el campeón de San Pinto, cuando aquí tuvo una lucha. El partido arriba por los luchadores de Buenos Santos, va por segunda vez, se repite la dosis, en este momento se acaba, se impulsa, castigo en el esquinero, lo lleva a la carrera de su cabecita y no oye, tremendo impacto contra la rodilla. Chiquito pero picoso. Así es, una sopladita, a ver si cae, no quiere caer, no quiere caer, no quiere caer, no quiere caer. Tiene que soplar, la gente lo ha caído. Que soplen todos juntos, no quiere que caiga, no se ha vuelto. Una cámara así, tuvo que ponerse de dos veces para que caiga. Una, dos, cinco, oye, tres, no, dos, 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 dos. Oye, yo voy a poner tres. Ya, chavo, tú ya lo ves también. Ya, chavo, 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 chavo. Ya, entonces me han dicho que tienes ahí tu tripado ahí con la silla de la agüita, Coco. Sí, chavo. Tu promoción dice que? Claro, por supuesto. El demonio santo preparadito en estos momentos para levantar el cava. Esto podría ser el final que está preparando. No, no, no se la conozco. Le está enganchando ambos brazos. Y está buscando. Uy, le ponió la patada, le ponió la patada. No, 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 no. No, 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 no. En segundo, el cebo para paso en la nuca del demonio santo. No, 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 no. Pequeño. Le ponió la patada, le ponió la patada. El c..de en el, esto puede ser el filmico. Haciendo! ¡Cabal! 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 ¡Al bueno! ¡Cabal! 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 ¡El Rudo llevándose la victoria! ¡Hizo todo lo que pudo el demonio salto sin embargo! ¡Cobal! ¡Cabal! ¡Más sabe el diablo por viejo que por diablo y que por el monstruo! No te puedo discutir eso porque es verdad y en esta ocasión Cabal ha demostrado que la experiencia tiene frutos ha hecho todo lo que estaba en su libro de trumbos y trastos que ha logrado superar a los buenos años À moins ! la gente arruda están cerca la gente arruda Celebrar! que l градado al 1 ... responsable de Estado ¡Algunro triffos por la derroya del demonio salto! ¡Que trata de superar un poquito de fuerza! ¡Junlo a nuestros aficionados del Festival México Perú! ¡2024! Un saludo le dasso necesario para la parte final del demonio salto a todos los puertos abajo y a todos los días que ha tenido el espacio al lado y el pasado por su parte estaba celebrando a su mantera al otro extremo del cuadrilamago mira como tienen que sacar los demonios esta bastante agorriendo lindo se desfile cuando se quito antes de pasar a la gente y no hay niña y a todos los días un ataliento a todos los días 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 ¡Suscríbete al canal!